Hola, hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Miriam y en el video de hoy vamos a hablar de la marca de Afronía, el tratamiento profundo. Vamos a estar conversando de la marca y vamos a ver cómo me queda el cabello cuando me la aplico y cuando me la retiro. Así que si quieres saber cómo me queda, quédate en el video. Primero que nada, esta mascarilla ya la probé hace unas dos semanas atrás, me la puse en el cabello y me gustó. Y hoy les voy a enseñar a ustedes cómo funciona en mi cabello. Esta mascarilla es de la marca o de la línea de Afronía, es una línea de productos capilares orgánicos colombiana, así que son productos importados. Estos productos los trae Cabello Natural o Afro Natura. Ella está trayendo los productos importados desde Colombia, son muy buenos. Yo ya les enseñé la reseña de Afro Glow y ahora voy a hacer la reseña de este producto. Como les digo, es un tratamiento profundo totalmente orgánico y ellas dicen que sirve para fortalecer, hidratar y estimular el crecimiento. También leía en una cartita que me dieron, en esta cartilla, dice que evita la caída del cabello, lo nutre y estimula su crecimiento. Los ingredientes. No tiene siliconas, aceites minerales, parafina, alcoholes grasos, sales, perfumes o parabenos. Es completamente artesanal, de origen natural y tiene queratina vegetal, tiene aceite vegetal de coco, aceite vegetal de almendras, extracto de placenta de ovejo. ¿Cómo se aplica? Con el cabello previamente desenredado, aplica el tratamiento en el cabello seco. Es irrelevante si tienes el cabello limpio o lo tienes sucio. Asegúrate de que esté totalmente cubierto. Cúbrate del cabello con un gorro térmico o de ducha o de plástico. El calor ayuda, bueno, a observar los aceites en tu cabello y deja el tratamiento de 30 a 60 minutos. Hay que enjuagar esa mascarilla. La chica me dijo que no es una mascarilla que te puedes dejar, simplemente te la pones y te la tienes que retirar. Yo tengo mascarillas que las puedo utilizar como acondicionador, las puedo utilizar como crema de peinar o las puedo utilizar como mascarilla como tal, ¿no? Con otros ingredientes. Esta de aquí también la puedes utilizar como otros ingredientes, es decir, si le quieres poner aguacate, si le quieres poner banano, si le quieres poner más aceites, lo puedes hacer, así que la puedes mezclar. Pero en esta ocasión vamos a utilizarla totalmente sola. Ahora voy a desenredarme el cabello. Tengo el cabello sucio. Totalmente sucio. Hoy tuve una exposición en la universidad de la materia de proyectos y tuve que ir, bueno, la verdad es que fui así, seriecita y sin ningún pelo alborotado. Porque está sucio y no me había peinado, están todos los rizos desbaratados y no me quería peinar, no tenía tiempo, estaba amanecida de trabajar en proyectos, de entregas y todo eso. Entonces dije, bueno, como también el cabello está un poco sucio por el gel que me he puesto, entonces dije, no, me lo voy a recoger. Miren, está todo peinado, está todo liso y esto que esté en plano aquí es del gel que me he estado poniendo, el gel extreme, que es un gel que deja bastante residuo, aunque los puedes retirar con agua, no se te van a quedar, ni te van a formar caspa, pero sí que deja residuos y pareciera que tuvieras caspa. Mi cabello no está desenredado, antes yo traté de desenredarlo. Voy a partir a la mitad. Música Bueno, ya está. Si ustedes quieren, pueden ir desenredando e ir poniendo la crema o pueden desenredar todo el cabello y luego poner la crema. Allí dice que hay que poner, bueno, no es que hay que poner, pero que pongas el tratamiento en el cabello seco. La vez pasada lo hice poniéndomelo en el cabello húmedo, porque me parece que se absorben mejor los productos, así que yo humedezco el cabello. Yo voy a desenredar, siempre iniciando por las puntas. Y luego subiendo, subiendo poco a poco. Mi cabello está desenredado. Y vamos a ponernos ya la crema. El olor de esta mascarilla huele como a leche y es bastante como porosita, porque sientes como burbujitas, sientes como burbujitas cuando agarras la crema. Es súper, súper rica. Me gusta mucho el olor. Yo sé que de pronto a las chicas que no les gusta para nada el olor a la leche, no les va a gustar. Porque huele bastante a leche, como a leche dulce, así. Pero esta mascarilla te suaviza automáticamente el cabello, o sea, te la pones y en seguirte el cabello te queda suavecito. Listo, voy a poner un poco más en las puntas, que siempre son las que más se tardan en absorber. No se olviden nunca de dar masajitos, de dar masajes. En el cuerno cabelludo, ya sea al final o mientras pones la mascarilla. Listo chicas, así es como queda el cabello. El cabello queda súper suavecito. Ya saben que mi textura es 4. Y así es como queda el cabello sin acondicionador o sin cremas de peinar. Está ya lavado y enjuagado. Los productos que yo utilicé para lavar mi cabello fueron los de Afro Glow, el shampoo y el acondicionador. Si ustedes aplicaron una mascarilla solita, es decir, sin ningún ingrediente extra, pueden enjuagar solo con co-wash, sin utilizar shampoo. Pero yo sí utilicé el shampoo esta vez porque tenía gel en el cabello y el gel tiene o me deja residuos. Entonces para lavar bien esos residuos, lo que hago es simplemente poner shampoo. El resultado de la mascarilla es muy bueno, así que les recomiendo que la prueben. Si ustedes no tienen una mascarilla comercial aún, esta es una de las que pueden utilizar. Es muy buena y no se siente para nada comercial o como industrializada, quiero decir. Se parecen mucho a las mascarillas que nosotros hacemos en casa, así que se las recomiendo utilizar. Si pasa la prueba como tratamiento profundo, sí. Pasa totalmente la prueba como tratamiento profundo. Tú sientes el cambio en tu cabello solamente con tocarlo. Mi cabello tiene como 3 semanas desde que hice la última vez con esta mascarilla. No le he puesto ninguna otra mascarilla ni casera ni comercial. Es decir, ni siquiera miel, ni siquiera sabila. No le he puesto nada a mi cabello, solamente me he estado peinando con mis productos. Y hoy, después de 3 semanas, he vuelto a utilizar este tratamiento. Y pues parece como que todas las semanas me he estado poniendo tratamiento. Mi cabello me quedó súper suave y ahora voy a proceder a peinarlo para tener mi cabello definido toda la semana. Antes de irme, chicas, quiero enviar algunos saludos porque les pedí a ustedes que me escribieran todas aquellas que quieren que les envíen saluditos. Un saludo para Madeleine López, para Perla Rosario, para Aaron Arx AC, para Lucy Perea, para Lolis y para Fabis Bakery, que fue quien nos diseñó o que nos hizo el pastel, la torta, el cake del Festival Curly Fest 2018 de este año. Muchísimas gracias, chicas, por seguirme y por apoyar siempre a la página de Focatorianas Hair. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Nos vemos la próxima semana, chicas. Chao.